Ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal con Denise Hernández, Javier Bravo, ¿cómo están? Déjenme decirles antes que nada que estamos escuchando a John Lennon porque hoy 9 de octubre habría cumplido 75 años de edad y seguramente estaría produciendo música. No pudo ser porque falleció en Nueva York en diciembre, el año 80, el 8 de diciembre, apenas a los 40 años. El gran, gran, gran John Lennon. Bueno, el gobernador del estado esta semana, lo tuvimos en varias ocasiones, hay temas importantes. Yo creo que un primer tema es la seguridad pública, el auge de, pues yo te diría que de la violencia criminal porque yo creo que el indicador más preocupante son homicidios dolosos en Guanajuato subiendo de forma exponencial en los últimos dos años justo durante el mandato de Márquez y él por primera vez aceptándolo y, bueno, cometiendo un desliz ahí. Yo diría que, yo diría que lo ponen en esa tesitura la ausencia de sus hombres de la seguridad pública, Álvaro Cabeza de Baque y Carlos Samarripa, al no salir a decir qué está pasando y por qué este fenómeno y el gobernador entonces arriesga explicaciones a su muy leal saber y entender que resultan, bueno, pues bastante lamentables como esto de que Guanajuato es un estado que por cultura es violento, tiende a ser violento, ¿no? Pinta de cuerpo entero la política de seguridad de su administración, la pinta, así, tal cual, ocurrente, errática, sin argumentos contundentes, que estén sostenidos por las cifras. Eso yo creo que es el principal pecado. O por la voluntad de entender, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, de escuchar finalmente las voces detrás. Fue exactamente hace ocho días cuando dijo eso, lo analizábamos también hace una semana, en esas palabras, pero que luego fueron reforzadas ya por su hombre técnico, o que se supone tendría que tener los argumentos técnicos en la mano y reconocerlos de manera técnica. A media semana, Álvaro Cabeza de Vaca, después de ir a festejar, porque me parece que fuese el tono, al menos político, al menos político, de haber podido esclarecer un cuádruple asesinato ocurrido en León, 24 horas después, perfecto, la Procuraduría lo hizo. Y además, no hizo nada que no estuviera en sus deberes. Pero Álvaro Cabeza de Vaca prácticamente se escuda en ese logro de su compañero Carlos Amarripa. No, le llamó inédito, histórico. Sí, no, no, bueno, por eso digo que es un tono celebratorio, ¿no? En términos políticos. Y se esconde en ese logro de la Procuraduría, la cual no es su entidad, no es la entidad que él encabeza, para salir al paso con declaraciones que están muy fuera de la realidad. A mí, yo voy a decir una cosa, me da la impresión y me decepciona mucho cómo Álvaro Cabeza de Vaca se ha quedado chiquito en la mayor oportunidad histórica de su vida, que es dirigir la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, lo que buscó por años, donde fue subsecretario, que era la culminación de una carrera política, llegar y convertirse en esta especie de subordinado del procurador, la parte débil del dúo... Dinámico. Pues dinámico. O sea, el Robin, el jovencito de todo esto, yo creo que debería tener una personalidad más seria, debería asumir su rol, nada impide que colaboren, que trabajen juntos, pero debería tener una personalidad más madura que esta que está asumiendo. Bueno, pues efectivamente esta semana vimos hechos bastante lamentables, unos más sonados que otros, asesinatos múltiples, el caso de la 10 de mayo, en donde una familia entera pierde la vida presuntamente a manos de su propio hijo, ¿no? Y vemos también un discurso por parte de Octavio Villasana, bastante lamentable, pero que coincide con el mismo discurso de Miguel Márquez, este asunto de que los asesinatos son la dinámica de la ciudad, ¿no? Como la ciudad crece, crecen los crímenes. Justamente. Entonces, nos topamos con gente que para no aceptar su responsabilidad, creo yo, en cierta medida, tiene que culpabilizar a la sociedad misma, ¿no? Creo que está fallando algo ahí, porque si no estamos pudiendo prevenir las cosas que ocurren, hay un grave error en materia de política pública, al menos. Si les parece, hago una revisión rapidísima de las cifras, que son, creo que, contundentes. Se le preguntó esto a Álvaro Cabeza de Vaca el día miércoles, y una pregunta expresa de los reporteros fue, ¿qué está pasando con la seguridad? Son días violentos, pasamos un fin de semana y una seguidilla, y fue prácticamente apuntalada por dos hechos, donde se hizo un cuádruple asesinato aquí en León, a manos de un joven, y un cuádruple asesinato en Celaya, donde también abandonaron los cuerpos de manera casi terrorista en un jardín principante. Pero además, yo añadiría ese crimen, fue particularmente, no sé, grave, impresionante, porque ni siquiera les dispararon, los mataron a golpes, fueron torturados. Así es. Murieron por asfixia. Sí, y los abandonaron, los exhibieron. Bueno, pues al día miércoles, tomando en cuenta un conteo, nada más, nada más del sábado en la noche, en la que una mujer de la tercera edad, de 97 años, si mal no recuerdo, fue asaltada y asesinada aquí en León, del sábado en la noche, al miércoles, en el momento en el que publicamos esta información en Zona Franca, las declaraciones de Álvaro Cabeza de Vaca, fueron 20 asesinatos. Cuatro días, nada más, transcurrieron. Veinte asesinatos. Las cifras que referías, por ejemplo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que expuso aquí de manera muy gráfica el especialista Samuel Ruiz, de 220 homicidios que se registraban en 2010 aproximadamente en un año, bueno, pasamos a 800 en el 2014. Esto es algo que es una cifra contundente, que es donde, Álvaro, no me vas a dejar mentir, Denise, se esconde en la incidencia por cada 100 mil habitantes. Y que muestra la ignorancia del gobernador o del alcalde de León, porque ni la población ha crecido en esos mismos términos cuatro veces más, ni la cultura del Estado cambia en dos años. Exactamente. Bueno, eso nada más es en los hechos concretos. Incidencia, también de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La media nacional de 28 mil delitos por cada 100 mil habitantes, es la media más o menos que tenemos en este momento. Bueno, pues Guanajuato la supera a 31 mil por cada 100 mil. Y si nos vamos a León, todavía peor, 43 mil homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero ahí son hechos delictivos, ¿no? Ahí te refieres a hechos delictivos. Perdón, a la incidencia delictiva. Así es. Que, bueno, yo no sé cómo Aguilar Candelas pide un puesto en la Procuraduría General de la República con estos resultados. Después de lo que pasó en León, ¿no? No, por Dios. ¿De acuerdo al Inés? ¿De jurídico o de portero, si se la da? Yo creo que él sabe perfectamente la medianía mostrada, ¿no? Yo creo que no la podemos calificar de otra manera. Y finalmente, ya para dejarlos hablar, 4.3, la prevalencia delictiva de acuerdo a la encuesta de victimización del Inegi y 6.63, incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Es decir, son cifras contundentes. Y llaman atención nuevamente cómo se vuelve a esconder entre las cifras que le acomodan Álvaro Cabeza de Vaca en estas declaraciones. Dice, bueno, sí, a lo mejor la percepción. Estas cifras han detonado la percepción de seguridad. Evidentemente, no es... Es un dato independiente la incidencia delictiva de la percepción de la seguridad. Si tú en una colonia con 50 personas asaltan a dos, la percepción de la seguridad permea una a 50. Entonces, ¿vas a dobletear siempre la percepción? Es lógico, pero pareciera que Álvaro trata de jugar con estas cifras, con estos datos y se vuelve a esconder ahora en el sector que el Inegi encuestó específicamente, como es el sector empresarial, donde sí se ganan puntos a favor. Me parece algo muy irresponsable. Y está también esta necedad, ¿no? Guanajuato es un estado seguro, que es lo que siempre nos han dicho. No está aquí el crimen organizado, cuando vemos asesinatos brutales, en donde incluso se dejan ciertos mensajes que uno no termina de entender, si no está ya aquí operando el crimen organizado, etc., etc., ¿no? Una irresponsabilidad muy grande por parte justamente de los servidores públicos. Y yo tratar a la sociedad como menores de edad, porque el tema de seguridad no vende, no abona la imagen, entonces no lo ven, por ejemplo, en espectaculares ni nada. Las políticas de comunicación o las políticas de propaganda del gobierno eluden sistemáticamente ese asunto y, por lo tanto, las explicaciones. Entonces, la respuesta lógica es de seguridad no hables, de seguridad déjalo así y mejor. Y mucho menos analizarlo con profundidad, ¿no? O contratar especialistas como contratan para otras cosas que por lo menos a ellos mismos les digan que está pasando. Ojalá lo hagan, aunque no lo reconozcan ante los demás. Hay una cuestión importante. En aras finalmente de esconderse en esta cifra, de esconderse con el trabajo de otros, yo creo que nada más hay que analizar una cuestión. Si bien Álvaro celebró la rápida actuación de la Procuraduría y se le decomisó a estos dos jóvenes que asesinaron a una familia de cuatro personas, se le decomisaron cinco armas, entre ellas Calibers 380 y un sinfín de municiones. Bueno, qué bien que Carlos Amarripa hizo su trabajo y en 24 horas detuvieron a estos asesinos. Entonces, ¿dónde queda el trabajo de Álvaro? El trabajo de prevención. ¿Cómo hicieron estos dos jóvenes de veintitantos años para tener todo ese arsenal a su disposición? Ese es el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Bueno, dejaré un poco hablar del tema de seguridad, que sí es delicado y creo que particularmente nos merecemos mejores explicaciones. Y bueno, nada más decir que pareciera que toda la iniciativa de la primera vez en la historia que funcionan de manera coordinada la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, incluso hasta extremos que resultan a veces cursis, se haya limitado a la adquisición del programa escudo y al establecimiento de su C5 y de ahí en más no haya nada. Como esto está siendo insuficiente, la respuesta se agota y no hay ninguna nueva propuesta. El estarse echando porras mutuamente es algo que de veras llama mucho la atención. A mí ya me da pena ajena escucharlos. La verdad, la verdad es que sí es algo… ¿De qué no se dan cuenta? O sea, y ahora la captura que hizo mi amigo fulanito de tal y se echan porras y reciben porras desde otros lados también. Es como vivir en una burbuja, ¿no? Se comparten los logros por el simple hecho de que son agentes estatales los que participan en los operativos de los agentes ministeriales. O sea, me parece un… Pero no es una estrategia de seguridad, es una estrategia de propaganda. Exactamente. Y además no está funcionando. Porque ya todo el mundo se pitorrea de ella. Ni siquiera, digamos, medios que sean críticos del gobierno, hasta medios que son regularmente muy institucionales, ya les parece bastante… ¿qué diré? Ridícula esta situación. Pero bueno, el otro tema que quiero que antes de que se vaya, Denise, comentemos, el tema de las declaraciones del gobernador, porque además ahí estuviste sobre la posibilidad de la llegada de este sistema de transporte y de movilidad que es Uber, una novedad que implica varias cuestiones. O sea, Uber no es solamente una aplicación, Uber no es solamente una nueva forma de organización laboral de los trabajadores del volante. Es una emergencia de nuevas realidades, ¿no? Es la posibilidad del autoempleo, la posibilidad de la innovación empresarial, de la creatividad adicionada con el recurso de la tecnología, que por eso ha venido a revolucionar en muchos lugares del mundo los sistemas de transporte. El gobernador Márquez cierra la posibilidad tajantemente de que Uber pueda actuar en Guanajuato y lo hace en base a leyes locales, leyes cerradas, leyes excluyentes, cuando en general la tendencia en el mundo es la apertura y cuando el propio Guanajuato lo está apostando a la apertura, atrayendo inversiones y modificando incluso marcos legales y asignando presupuestos públicos a atraer empresas de presupuestos relevantes que superan incluso otras líneas de política pública. Entonces, noto una contradicción ahí muy flagrante. Creo que es una batalla perdida de parte del gobernador Márquez o de los que le siguen porque tarde o temprano tenemos que abrirnos a esa modernidad. Es curioso que justamente Márquez diga, dijo más bien el día de ayer que quería que Uber no entre porque se desea que los empleos permanezcan en Guanajuato, lo cual a mí me parece una broma, porque pues finalmente las personas que operan los vehículos de Uber serían guanajuatenses, particularmente leonesas, que es de donde llegan. No vemos ingleses o canadienses o estadounidenses, es Alejandro Stachek. Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el puerto interior en donde efectivamente se quedan los empleos, pero se va el dinero, es lo mismo. No obstante, Márquez hace esta diferenciación que parece bastante, pues, no sé, risible, por decirlo de algún modo. Creo que tiene una explicación. Hay un doble discurso, ¿no? Porque lo que están defendiendo es a viejos aliados políticos. Exactamente. El corporativismo. Exactamente. El corporativismo del PRI ha ordenado por el PAN. Exactamente. Y una cuestión interesante y un antecedente que relacionado con lo que mencionas. Entonces, hubo una utilización electoral del sector de los taxistas. Lo ha habido desde hace mucho. Lo ha habido desde hace mucho. Lo hizo el PRI y lo heredó Juan Manuel Oliva. Y Juan Manuel Oliva lo afianzó, lo apuntaló. Con diferentes concesionarios se hizo una utilización, a partir de que entró Juan Manuel Oliva, una utilización de la entrega de concesiones a taxistas de manera política, de manera electorera. Manejando precisamente a todo ese gremio, digamos, como una fuerza corporativista. Algunos emanados de la CTM incluso, otros con los grandes sindicatos. Pero ahí está esa utilización. Son ellos los primeros que se inconformaron con la entrada de este sistema. Entonces, yo no podría explicar. Como primero el secretario de gobierno, que tiene finalmente en su área de responsabilidad la entrega de concesiones, primero abre la puerta diciendo que se requiere reformar la ley y estaremos estudiando el tema para presentar, y lo dijo en su momento, la propuesta de reforma correspondiente. Pasan algunas semanas. El PRI presenta la suya. Roberto Vallejo, precisamente ya en las prostimerías de la legislatura que terminó, entrega la propuesta legislativa. Ellos se adelantan al gobierno estatal. Y esta última declaración que le dan a Benítez Hernández ayer, por parte del gobernador, al darse una cerrazón, no se podría explicar sin un acontacto con ese gremio. Claro. Sí, y hay que mencionar las diferencias que existen entre un taxi común y la manera en la que opera Uber. A mí me parece que son dos servicios completamente distintos. Y uno, los taxistas, como ya lo vimos en otras ciudades del país, se vieron bastante rebasados. Porque hasta cierto punto encontraron estas comodidades que les daba este contubernio, hasta cierto punto con el gobierno. Entonces, ahora que están intentando entrar a otro tipo de empresas, que incluso Uber decía, bueno, pues es que yo no necesito regulación, porque finalmente lo que hago es, soy una aplicación y he hecho raítes, casi casi. Exactamente. Pero, pues al final los taxistas se inconformaron de tal modo que fue como complicado, ¿no? Pero más allá de todo, creo que la gente necesita estar segura, ¿no? De que utiliza un servicio, pues, eficiente, que no le están viendo la cara, porque es impresionante la... no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, cómo los taxistas hacen lo que quieren, te cobran lo que quieren, e incluso... Yo creo que hay taxistas móviles. Sí, claro, claro. No es algo con todo, claro. Es estructural. Sí, 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 yo entiendo. Pero creo que es importante mencionar que al final de cuentas, la gente merece un servicio diferente. Y que se cierre de esta... ¿Diversidad? Exacto. O sea, y que se cierre de esta manera la posibilidad de que llegue un servicio que le entregue a la gente seguridad, por decirlo de algún modo, etcétera, otro tipo de servicio, pues, y a eso vamos. Habla de una actitud mental que va a ser que las cosas retrasen un poco, pero no lo va a impedir. Justamente. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es esta negatividad, pues, a que... Esta falta de información y de contexto de lo que pasa en el mundo. Que alguien le informe, que sus asesores se pongan a chambear. El tema es que los taxistas que tenemos actualmente no son propietarios de sus autos, son empleados de gentes que tienen, gracias a contactos políticos y a complicidades políticas, muchas concesiones, 30, 40, 50, 200, mil concesiones. Un chofer hace mal su trabajo porque está mal pagado, está sobreexplotado, trabaja 12 horas diarias, ¿no? Le cobran los desperfectos del coche. Digo, el tipo saca para comer apenas, ¿cómo va a poder dar un buen servicio? Pero hay alguien que se está enriqueciendo con eso y que a cambio de eso le ofrece a los políticos. Lana para las campañas, movilizaciones políticas, complicidades de todo tipo. Uber cambia el sentido porque cada uno es propietario de su auto. Pones tu auto a tu... Es más, en tus horas libres, agarras y conviertes. Exacto. Que también hay gente que luego tiene flotillas, ¿eh? Dentro de la misma empresa. Pero es otra posibilidad. Se va a ir depurando porque el tema es que el poder cambia hacia el consumidor. El consumidor es el que dice, a ver, quiero otra aplicación. No me vuelvan a mandar ese chofer que no me gustó. Mándenme este otro porque tienes la posibilidad de hacerlo a través de la tecnología. Y también el chofer puede decir, yo no quiero llevar a esta persona. Hay una cuestión que detona todo esto que mencionas. Las nuevas tecnologías están en la nueva relación, ¿no? El manejo de estas concesiones, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Comparemos nada más el costo de una concesión de taxi aquí, en Guanajuato, a lo que cuesta en el DF. Dejar lo que cuesta, no hay. Es terrible. No las hay, las hay escogidas, las hay con muchas influencias políticas, pero aparte el costo monetario. O sea, nadie, un taxista común y corriente, para que acceda a una concesión, necesita ahorrar años de trabajo. Y si ahorra, no puede. Y aparte, ver si tiene las condiciones políticas para lograr. A la libre circulación. Exacto. Bueno, es ahí donde no podemos mantener al país en esa dinámica, digo, no lo puede hacer ni China, ¿no? Es que… La dinámica de consumo, te está marcando que el poder ahora lo tienen los consumidores, ¿no? Porque pueden seleccionar, pueden comprar por internet, ya no están atados ni siquiera a los comercios de su ciudad. Tú puedes agarrarte, metes internet y encargas lo que quieras a una empresa virtual, ¿no? Entonces, esta es una tendencia. ¿Qué tanto se van a poner los gobernantes o le van a poner resistencias a un cambio que es ineludible, que está viniendo de un cambio tecnológico y de un cambio de mentalidades? ¿Tiene sentido estarse poniendo a eso? En lugar de informarse y ver cómo es la mejor manera de que eso aplique, cómo es la mejor manera de que funcione. Digo, no puedes estar yendo a traer empresas globales a México por si son la mano de obra barata y luego cerrarte a todo lo demás y creer que las ideas exóticas no van a llegar aquí. Es el mismo caso de la inseguridad. Quienes más le van a exigir a Márquez y les va a hacer caso más que a los ciudadanos son las empresas que están ahora dándole esta nueva dinámica al Estado y de las que están tan orgullosos, ¿no? Pues mientras llega Uber, porque yo también supongo que llegará en algún momento, habrá que revisar cómo terminan regulando los taxis. Y me parece que también ahí hay cuestiones interesantes que revisar a favor del usuario, justamente. Sobre todo en cuestiones de tarifas y cosas. Y que ya dijo Márquez que los va a estar capacitando. Pero a pesar de todo, creo que tienen que echarle ganitas. ¿Y por qué tiene el Estado que capacitar? Pues eso fue lo que dijo ayer, que el Estado les va a dar capacitación. ¿Para qué compitan? Justamente. Entonces, hay que ver si efectivamente se arma esta competencia. No pueden capacitar a sus propios empleados. Y si la llegada de una empresa como Uber, pues finalmente logra que el negocio tradicional camine. El tema es desregular. Estamos sobrecargados de leyes. Más bien el tema es lo contrario. Dejar más a la iniciativa individual. Y que el Estado nada más norme cosas. Pero así funciona. No se meta a capacitar. Así funciona. Pero bueno, sí entendemos mucho que el gobernador Márquez un día nos aplique la de que gracias a José Alfredo aquí están ocurriendo muchos asesinatos y otro día se resista a que entre Uber. De cultura bravía de Guanajuato, así es. Aquí lo dejamos, ¿les parece? Muchísimas gracias. Gracias. De Nid, muchísimas gracias. Javier, ¿tú te quedas? Vamos a tocar el tema de Bárbara Botello, el fin de este trienio en León. Perfecto. Con Fernando Velázquez, que se incorpora después de la pausa.